Bienvenido a tu canal de seducción sobrenatural, donde encontrarás el mejor material que te aportará mucho valor a tu camino del alfa, sin más por el momento te dejo con este vídeo. Si crees que tú eres un hombre feo, te diré algo que te alegrará mucho, hoy. Quiero decirte de una vez por todas que si tú eres un chico feo puedes aprender a cómo seducir a una chica. Pero antes de seguir déjame decirte algo. En nuestra sociedad por lo general, nos dicen que si eres feo estarás destinado a solo tener chicas feas al igual que tú, incluso te lo dicen tus amigos cercanos y hasta tus familiares si eres feo olvídate de las mujeres bellas y confórmate con lo primero que venga, si es que te llegan. ¿Te han dicho esto antes? Ahora entro yo a decirte lo que pienso sobre eso que te dicen al respecto. Que tus familiares, amigos y la misma sociedad todos están hablando. Pura basura. Nada personal con ellos, pero esas personas que te hablan y te dicen esas cosas no. Son más que personas celosas, envidiosas porque ellos no se han atrevido a hacer cambios en su vida, son unos cobardes. Este tipo de personas ya están resignadas a estar dentro de su zona de confort sin hacer ningún cambio y solo porque tú quieres ser diferente y superarte, te jalan para atrás, para que te unas al barco de los perdedores. Y esta no es una manera de como seducir a una chica. Eso es lo que nos diferencia a ti y a mí de ellos. Por si no lo sabías, a diario recibo correos de hombres diciéndome que son feos y preguntándome cómo seducir a una chica. ¿Y qué pueden hacer para que las chicas se fijen en ellos? Esto es lo que yo pienso al respecto. En lo personal, no creo que seas un chico feo, eres un chico promedio. Claro, si te comienzas a comparar con otros chicos o con los actores de Hollywood vas a pensar que eres feo, claro. Ahora, bueno, entonces ¿por qué no se fijan en mí? Es lo que te preguntas, y te quiero dar la respuesta. Es cierto que a todos nos entra la primera impresión por la vista, incluidas las mujeres, y que ellas se fijan en ti físicamente. Eso no lo niego. Pero pon atención aquí, este es el punto a tratar, el problema está en lo que tú crees que ellas se fijan. Para aprender a cómo seducir a una chica, tienes que creerte cosas que tú que aún no te crees. Seguridad amigo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál de estos dos hombres crees tú que una mujer prefiere? Uno un hombre rubio, musculoso, alto pero que no se baña, que se viste horrible, que apesta a sudor, mal rasurado, y que el pelo le apesta. Dos un hombre promedio, pero en jeans a la moda, zapatos de cuero, camisa de botones, bufanda, y lentes oscuros modernos. Bien rasurado y bañado. Si pensaste que ellas quieren la primera uno, déjame decirte que es falso. No le importará cómo sea su físico, solo le vendrá a la cabeza ¡ay qué asco! Si este hombre trata de abordarle, inmediatamente lo va a rechazar. En cambio, si eres un chico promedio, vistes a la moda, ella te va a ver muy atractivo, pues se te nota que sabes cuidarte y las mujeres son sumamente quisquilosas y observadoras en tu forma de vestir. Claro, existe cierta forma de vestir y antes de explicártela, te voy a contar mi historia personal. Cuando yo estaba en la universidad, quise ser rebelde y me dejé crecer el pelo, me llegaba hasta la espalda. Siempre andaba los mismos shorts, una camisa amarilla, horrible y como pasaba estudiando, me bañaba como dos veces por semana jaja, lo admito. Mis amigas me decían que me cortara el pelo, que me bañara porque apestaba, y que dejara de vestir tan raro. Pero yo no les hice caso pensando que era feo y que nada se podía hacer. Finalmente, una amiga me convenció de ir a comprar ropa con ella a la moda, y hasta me compró una rasuradora. Te confieso, al principio me sentía muy extraño e incómodo usando ropa de moda, mis amigos me decían que me veía ridículo, y estuvieron a punto de convencerme. Claro, empecé a notar que mis amigas me decían wow. Que guapo te, ves. Ahí me di cuenta que lo único que pasaba es que esos chicos estaban celosos volviendo al tema de cómo seducir a una chica siendo feo, ya sabes por dónde. Empezar. Tu higiene personal y tu manera de vestir. 1. Si tienes el pelo largo o la barba larga, córtetelo inmediatamente y razúrate, por el amor de Dios a nadie le gusta una barba maloliente, y ahorita está de moda el pelo corto. 2. Bañate todos los días. Usa desodorante, usa gel para tu pelo, y si puedes, compra una colonia o perfume no muy fuerte. 3. Y lo más importante, búscate a una amiga o una hermana tuya que te acompañe a ir de compras y conseguir ropa. O si no, ve a un centro comercial y pregúntales a las dependientes de las tiendas que está de moda para que te recomiende ropa y saques ideas. Aquí te paso una idea de cómo vestir bien, ¿ves? Ese chico no es musculoso ni grande, simplemente está bien vestido. Tampoco. Te estoy diciendo que te conviertas en un modelo, pero haz el intento de estar a la moda. Esto te facilita mucho la manera de cómo seducir a una chica. Tip debes andar presentable siempre que sales a la calle. No salgas sin bañarte y, en ropa fea, porque las chicas están por todo lado viéndote. Yo sé que piensas que necesitas mucho dinero para vestirte bien. Pues no, la verdad. Los chicos que mejor se visten y tienen más ropa son los que saben buscar, existen muchas tiendas de ropa barata donde con paciencia encontrarás ropa accesible, y aprovecha las ofertas del mes para comprar ropa con un 50% de descuento. Lo único que tienes que hacer es buscar. Ahorra este mes para comprar unos jeans, un par de zapatos, una bufanda, y unas tres camisas. No te van a costar mucho y con eso te va a bastar. Inmediatamente vas a notar la reacción de tus amigas, tus compañeras, y de chicas que ni te conocen. Intenta diferentes combinaciones y sigue pidiendo consejos a tus amigas. Recuerda, tus amigos seguro están celosos y te van a decir que luces como un payaso, ignóralos. Hasta que sepas cómo vestir a la moda. La mayoría de los chicos no lo hace, así que vas a ser diferente, las chicas se van a fijar en ti. Y ahí es cuando atacas con tu personalidad única. Créeme la buena apariencia te facilitará las cosas a la hora de conquistar a una mujer, ser feo no significa que no puedes lograrlo si sabes lo que estás haciendo. Basta con salir a la calle para comprobar que existe un gran número de tipos que disfrutan de mujeres que, evidentemente, no se merecen. ¿Injusto? Sin duda. Pero, en lugar de quedarte en casa masticando la rabia, prueba a pasarte a su bando. A continuación te indico algunas pautas que debes de saber a la perfección. Haciendo amigos uno de los ejercicios para aprender a romper el hielo es salir a la calle y tratar de entablar conversaciones, tanto con hombres como con mujeres. Existe una barrera social que nos impide hablar con desconocidos. Pero la gente no muerde, así que no hay ninguna razón para no hacerlo, afirma. Esta técnica te ayudará a superar la timidez y el miedo a relacionarte. Una vez dominada la estrategia del acercamiento, podrás emplearla para otros propósitos. Menos inocentes. Eso sí, en esta primera etapa, queda terminantemente prohibido ligar. Cuando uno intenta flirtear suele estar tenso, y eso se nota. Lo básico en esta fase es aprender a hablar con todo el mundo. Céntrate en ello. Rompiendo el hielo pongamos que hay una chica que te gusta y que has usado tu recién adquirida técnica para acercarte a ella. No te relajes todavía te queda hacerlo más difícil. Intenta que la conversación sea graciosa sin pasarte y que ella participe así. ¿Sabrás si? ¿Te sigue el rollo? ¿O no? Lo mejor es explicar anécdotas cortas que le den la oportunidad de responder, o hablar de generalidades sobre las que ella pueda dar su opinión. Prueba, por ejemplo, con frases del tipo aquí la gente es más fría que en otras partes del mundo, pero se vuelve muy abierta cuando la conoces. Seguro que ella tiene una teoría sobre el tema y, si entra al trapo, tenéis conversación para un buen rato. Olvídate de invitarla a copas es suplicarle que te preste atención. Resulta patético. Es algo que un hombre de verdad nunca haría. También suspenden los que, según este especialista, leen los subtítulos en vez de atender a la película. Es decir, los que deslizan su mirada hacia el escote o las piernas en lugar de mantenerla fija en el rostro de su acompañante. La postura del ganador por instinto, las mujeres eligen al macho alfa de la manada. Y, en el reino animal, cuando un mamífero consigue este preciado título, su lenguaje corporal se transfiere. Por eso, el plan consiste en presentarte a ti mismo como el elegido. Hay que adoptar una postura dominante, pero sin chulerías gratuitas. Usa la mirada para atraparla. Babear no es sexy. Los hombres deberíamos dejar de estar pendientes. ¿Del qué tengo que hacer ahora para acostarme con ella? Porque las mujeres lo notan. Resulta mucho más efectiva una mirada masculina y directa, pero nunca suplicante. Entrando en pista ahora que lleváis un rato hablando, puedes atreverte a invadir su espacio personal, pero siempre con elegancia. Aconsejo evitar los besos de saludo, porque, aunque tratemos de disimularlo, se notará mucho que intentamos acercarnos a ella. Mejor aprovecha un momento en el que ría para apoyar suavemente tu mano en su hombro. Es lo que los psicólogos llaman anclaje. Cuando ella ríe, se siente a gusto. Y entonces asocia esa sensación placentera con el contacto físico. De todos modos, no te pases este primer roce no debería durar más que unos segundos. Contar anécdotas si la improvisación no es tu fuerte, intentar mantener una conversación animada. Puede convertirse en una auténtica tortura. Por eso recomiendo te cubras las espaldas preparándote una chuleta con unas 70 anécdotas. Evidentemente, además de la cantidad, también importa y mucho la calidad. Las anécdotas tienen que ser divertidas, y hay que saber explicarlas. No te canses de ensayar y procura introducir pequeñas pausas para que ella pueda intervenir. Cuando hable eureka. Mírala fijamente para dejarle claro que te gusta. Si se ruboriza, buena señal. Meterse con ella no te cortes y dale un poco de caña. Métete con ella, pínchala, provócala. La idea, es descubrir si entra en el juego. Aconsejo dar una de cal y otra de arena, y te doy. Un ejemplo tú le dices me recuerdas a alguien. Ella, evidentemente, no podrá aguantar la curiosidad y te preguntará a quién. A mí. Amiga Mónica. Es una chica increíble. Tiene un magnetismo especial. Cuando entra en un bar, nadie puede dejar de mirarla porque es preciosa, respondes. Y ahora, llega el momento de la de cal. Te pareces a ella, pero no físicamente, claro, sueltas. Si se hace la ofendida, está en el bote. Pon las cartas boca arriba. La conversación es fluida y las miradas cada vez más cómplices. La química está haciendo bien su trabajo. Ha llegado el momento de dar un paso más. Aconsejo. Dejar caer un pregunta envenenada. ¿Tú crees que la sinceridad es algo bueno o malo? Obviamente, ella te dirá que bueno. Respóndele con un aliviado. Uf, menos mal, ¿por qué tengo que decirte algo? Me encanta tu mirada o tus labios o cualquier cosa que destaque de su físico. Al haber introducido antes el tema de la sinceridad, ella sabrá que hablas muy en serio. Eso sí, ten en cuenta que este halago tan directo supondrá un pequeño bache en ese buen rollo que lleváis. Seguramente, ella se sentirá un poco cortada. Rescátala de esa situación tan incómoda pasando rápidamente a otra anécdota. El roce ya lo sabes hace el cariño. El ambiente se ha ido caldeando poco a poco, y el lenguaje corporal tiene que asumir más protagonismo. Tiéndele la mano para que ella tenga la posibilidad de ofrecerte la suya. Un gesto relativamente inofensivo que te indicará si está preparada. También puedes probar a recorrer el óvalo de su cara con las yemas de los dedos, o a apartarle cariñosamente el flequillo de la cara. Este tipo de roces suelen activar los procesos sexuales femeninos, que necesitan una estimulación progresiva. Procura no asustarla para no tensar demasiado la cuerda, lo mejor es probar a hacerlo cuando estéis hablando de un tema completamente neutro. No, no se trata de alabar las bondades del queso suizo. Su respuesta corporal te servirá para saber si te acepta o si, por el contrario, te rechaza. Preparando el beso fija tu vista en su boca, como si fueras a besarla, y después apártete de ella con un tímido no, no. Al cabo de un rato, actúa como si sus labios te estuvieran llamando. Repite el gesto y recrimínaselo cariñosamente con un oye, para ya. Sin ser vulgar, le estarás mostrando tu deseo y la atracción que sientes y, al mismo tiempo, la... estarás excitando. Hora de juntar los labios tras algunas intentonas voluntariamente fallidas, llega el momento de la verdad. Puedes acariciar con la yema de los dedos tu objetivo, pero ten claro que no vas a... Darle un morreo de película. Si no quieres aturar sus circuitos, conténtete con un entrante. Inmediatamente. Después, apártete de ella, cógele la mano y continúa hablando como si nada hubiera... ocurrido. Cuando te decidas a repetir, sí que tendrás vía libre para darle un beso de... Los que hacen historia. Es un juego. Una especie de tira y afloja. Si lo haces bien, al final será ella la que se... Te acabe tirando al cuello. Espero que estos consejos te sirvan a partir de ahora, no tengas miedo al rechazo. Solo porque piensas que eres feo, la verdad puedes conquistarlas. Solo depende de... Ti.